de la guía de deportes del video anterior pero programada en Visual Basic tal vez si lo quisiera para aplicación web hubiera tenido que ocupar algo como javascript y xml pero quien sabe tal vez hubiera ir mejor en PHP si es para el web pero digamos que esto es aplicación de escritorio entonces está bien con Visual Basic entonces la primera pantalla que aparece dice mi deporte se le dará al deporte más conveniente, empecemos, le pregunta ¿es usted alto? digamos que responde que sí prefiere activar solo en grupo, solo y le recomienda que acepte el salto con garrocha ahora venimos, lo inicializamos otra vez y pregunta ¿es alto? digamos que sí que prefiere activar en grupo entonces le dice que intente el voleibol, el basquetbol o la primera base de béisbol vemos que escoge basquetbol, entonces ya no hay más preguntas porque ya hizo una elección final otra vez le decimos ponte de salto, digamos que no la punta sabe nadar, digamos que sí y reactiva solo en grupo, digamos que solo entonces le recomienda nada libre o los clavados una vez que escoge ya una determinada opción ya no hay más preguntas ¿qué estar haciendo? una vez más ¿es alto? digamos que no, no es alto así que no para basquetbolista digamos que sí sabe nadar pero prefiere hacerlo en grupo entonces el deporte recomendado puede ser water polo o nado sincronizado y así se van ramificando las posibilidades lo interesante es que todas estas ramificaciones uno podría pensar que todo es a base de una serie de if them, if them, if them y un montón de if them pero no es así en realidad todo está guardado en un archivo que es la base de conocimiento así que si no sabe nadar y quiere estar solo entonces se le recomienda que vaya a tratar o que vaya a hacer senderismo claro que ahora ¿dónde está la base del conocimiento? aquí en este archivo xml donde están todas las preguntas el salto, que actividad prefiere y las opciones van apareciendo registradas también incluyendo todas las posibilidades finales como que escoja voleibol, basquetbol senado libre, nanos sincronizado, water polo tortar, senderismo incluso esta opción que no alcanzamos a explorar que era hice por el fútbol o el béisbol y se puede seguir ramificando simplemente añadiendo más registros a la base de conocimiento entonces la ventaja de este sistema es que lo que se necesita en todo caso es un experto en una determinada área que guíe para definir cómo o hacia dónde se va a ir ramificando el árbol de decisiones y el programa que va guiando poco a poco el proceso no crece no crece conforme crece la base de conocimientos solo crece la base de conocimientos únicamente entonces esta es una forma de inteligencia artificial en todo caso porque hace el trabajo de un experto sin que en realidad la computadora sea en sí el experto solamente es una guía en la toma de decisiones pero en un país como El Salvador donde ya se sabe que ante la escasez de la inteligencia natural no va a quedar otra más que la inteligencia artificial porque hasta los diputados dan miedo con las decisiones que toman